¿Tu gato se come tus plantas? Hay algunas soluciones caseras que puedes emplear para evitar que los gatos se coman las plantas y mantenerlos alejados de ellas. Te las contamos en este vídeo de Soy un gato. 1. Repelentes naturales. Puedes pulverizar en tus espacios de cultivos aromas que actúan como repelentes naturales de gatos. Una opción muy sencilla y eficiente son los cítricos en general, como el limón, la naranja, el pomelo, la mandarina y la citronela, que también es un excelente repelente natural de mosquitos. Puedes adquirir aceites esenciales con estos aromas en tiendas físicas o en línea, así como preparar tú mismo una infusión súper concentrada aprovechando, por ejemplo, las cáscaras de los cítricos que consumes regularmente en tu alimentación. 2. Agua. Es ampliamente sabido que la mayoría de los gatos odian el agua. Entonces, una forma sencilla de ahuyentar gatos callejeros del jardín o evitar que tu gato se coma las plantas es regar regularmente estos espacios o instalar aspersores para riego automático. Se trata de un repelente para ahuyentar gatos de las plantas muy efectivo y barato. 3. Refuerza el enriquecimiento ambiental. Si tu gato se siente aburrido en sus propios espacios, es mucho más probable que busque vías alternativas para entretenerse. De hecho, es muy común que el aburrimiento y el estrés en gatos se manifiesten a través de conductas destructivas, ya sea direccionadas hacia objetos, muebles o plantas del hogar. Enriquecer el ambiente de tu gato es clave no solo para proteger tus cultivos, sino también para que tu menino lleve una vida más sana, activa y feliz, previniendo problemas de comportamiento y facilitando la gestión de un peso saludable. Y si no sabes muy bien por dónde empezar, echa un vistazo al vídeo que te dejamos en la tarjeta con ideas para enriquecer el ambiente de tu gato. 4. Ofrece plantas estimulantes a tu gato. Otra forma de evitar que tu gato se coma las plantas decorativas o tóxicas es hacer un pequeño jardín exclusivo para él. La idea es que allí cultives plantas seguras para gatos y que también los atraen naturalmente, reduciendo así las probabilidades de que el menino quiera acudir al jardín. Una excelente opción es la hierba gatera o catnip, que actúa en el sistema nervioso del gato, provocándoles un leve efecto narcótico. Además, muchos gatos comen hierba cuando necesitan desencadenar vómitos para eliminar bolas de pelo de su organismo o aliviar un malestar digestivo. Cuéntanos, ¿tu gato suele comerse tus plantas? Nos vemos en el siguiente vídeo de Soy un gato.